Vamos a jugar contra un equipo que está lleno de ganadores, de jugadores que tienen mucho carácter, que sabe jugar estos tipos de partidos y bueno nosotros también yo creo que ya tenemos suficiente experiencia en jugar estos tipos de partidos y nada, en Madrid y contra jugar contra Madrid siempre lo mismo, tenemos que jugar con mucha ilusión, esto será un clásico pero bueno, lo más importante es jugar para ganar la liga. Llevamos muchos años sin ganarlo, los últimos tres años ya estamos en el final y así yo creo que nos toca ganarlo ya.